Bueno, estamos aquí el movimiento Unidos por la Vida de la Familia respaldando de manera absoluta el proyecto de resolución presentado por la diputada provincial Cleli Ávila rechazando todo proyecto de ley y toda resolución que propicie y esté en favor del aborto y de la cultura de la muerte. Voy a repetir algo que no por repetido deja de tener vigencia. En más de 30 años en que hemos dejado atrás el terrorismo de Estado pareciera ser que no hemos aprendido absolutamente nada porque indudablemente que hoy en el sistema democrático vigente están algunos sectores impulsando algunas leyes de eliminación de seres humanos. Tómenlo así, es eliminación de seres humanos, de niños por nacer. Quizás sea buscando la solución final o la solución social a los temas de la pobreza. Nosotros pensamos que el Estado argentino, que nuestra nación que ya tiene bastantes heridas abiertas, sobre todo desde el terrorismo de Estado heridas que no cierran, que aún sangran no debe de modo alguno transformarse en un Estado criminal a través de estas leyes y resoluciones y salpicarse con más sangre de indefensos y de inocentes porque no es el camino que estamos buscando como sociedad. Sin el marco de los derechos humanos tenemos que considerar al primordial derecho humano que es el derecho a la vida porque sin el cual carecen de sentido todos los demás derechos. Es por eso que nosotros hemos emitido una declaración de rechazo contundente y rotundo a todos los proyectos que se encuentran en el Congreso de la Nación que tienden a despenalizar el aborto. No solamente eso, sino también desde ya anticipamos como movimiento que nuclea a decenas de miles de chaqueños que pensamos de esta manera y a nivel nacional somos más de... Me animaría a decir que millones de argentinos estamos en contra de la despenalización del aborto por lo tanto, las listas de candidatos que lleven legisladores o funcionarios que propendan a votar de esta manera o que tengan la cultura de la muerte incorporado en su accionar, en sus políticas nosotros no los vamos a acompañar. Solamente tengo que aclarar con primordial precisión que el derecho constitucional argentino sería flagrantemente violado en caso de reglamentarse cualquier norma jurídica violatoria del derecho de la vida porque el derecho de la vida está defendido no solamente en nuestra constitución, tratados internacionales, convención de los derechos del niño sino que está defendido en todo el plexo constitucional argentino de modo tal que tenemos que sí o sí ajustarnos a lo que dice y a las reglas las pautas que fija la constitución nacional y aún avalada por la Corte Suprema de la Nación. No hay otro camino, no hay otra forma y nuestros legisladores por impedio del artículo 75, inciso 23 lo que tienen que hacer precisamente es ajustar su accionar a las normas constitucionales.